Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Henry Torres y en el momento les vamos a enseñar la preparación de una bebida fría a base de café, que es un mocachino. Los ingredientes a utilizar son... La bebida fría Cuando tenemos los ingredientes listos, vamos a explicar paso a paso cómo preparar nuestra bebida. Adicionamos el hielo, colocamos la leche, tenemos nuestra bebida de café previamente lista, colocamos leche en polvo, la leche nos ayuda a que la bebida quede un poco más espesa para poder deleitarla mejor. El azúcar es opcional. Y tenemos el chocolate en polvo. Podemos colocar dos cucharadas. Teniendo ya nuestros ingredientes, lo que hacemos es licuar. Ya tenemos lista la bebida, ya está licuado todo. Para servirlo les aconsejo siempre colocar chocolate para decorar un poco el vaso. Lo servimos y colocamos la crema chantilly. Podemos decorar con salsa de chocolate, tenemos grajeas de colores. Esta es una bebida que es ideal para los niños, para las personas jóvenes, muy fácil de preparar en casa, con ingredientes sumamente absequibles y es muy rápido, solamente de tener un poquito de imaginación. decoramos con un pitillo y está lista nuestra bebida. Listo, ya tenemos nuestra bebida de café. Es una deliciosa bebida refrescante que la podemos hacer en un día especial como estos que están calurosos. Es ideal para niños, para jóvenes, fácil de preparar. Los ingredientes son muy fáciles. Me pueden seguir por redes sociales en Facebook y en Instagram como colombaristas. Ahí voy a estar siempre para ustedes. Les voy a enseñar mucho de café, la cultura, los voy a contagiar de toda esta energía que es fascinante. El café tiene muchas cosas hermosas por conocer y más en este país que se está abriendo a diferentes cosas, recetas, campeonatos. Ahí estamos las 24 horas para ayudarlos y explicarles y contagiarlos de toda esta energía sabrosa que es el café colombiano. y hasta pronto. El café colombiano. Sonido. Gracias.